hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues en esta ocasión como ven en el título les traigo un top 4 que vienen siendo las cremas favoritas para manos del momento a mis favoritos del momento por ahí una amiguita me pidió que por favor esté o que si tomaba en cuenta el top 7 me parece de cremas pero si tengo por ahí algunas otras pero voy a este hablar ahorita solamente de cuatro cremas que son mis favoritas hasta ahorita para el cuidado de las manos como les he mencionado yo no me las cuido con guantes para hacer mis tareas en casa así me gusta lavar mis trastes lavar mi ropa por eso de repente por aquí las traigo súper maltratadas quemadas porque pues aparte de que cocino también no soy gran jardinera pero me gustan mucho las plantitas y de repente pues por ahí ando también haciéndole algo a la jardinería y pues todo eso pues hace que se nos maltraten verdad el polvo lo que es el detergente y también pues porque no a veces es una mala alimentación que no las mantenemos súper hidratadas o la falta de tomar agua hay que tomar agua yo sé ya tengo entre mis metas tomar más agua y pues por eso voy a hacer este top 4 cremas favoritas del momento para el cuidado de las manos y específicamente pues son cremas de catálogo ya saben en cuáles me enfoco más que vienen siendo los productos de abón de fuller y de arabella por aquí se me anda moviendo esto disculpen no los vaya a marear o ahí los ando moviendo de cabeza y pues este voy a comenzar con la primera pero también quiero mencionarles que si eres nuevo no va por aquí pues te invito a que cheques la lista de reproducción le des clic al contenido que sea más de tu agrado y también que te invito a que te suscribas y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videito nuevo y pues dicho esto la primera que les voy a mencionar que ya les compartí por ahí en un productos favoritos del mes es la de crema corporal esta es crema corporal alcanforada pero para las manos es buenísima te da esa sensación refrescante y reconfortante no está muy seguido en el catálogo pero cuando aparezca pues si se las recomiendo que la compren y ojo también no estoy promocionando ninguna marca ninguna me está pagando es sólo entretenimiento y esta crema viene en el terreto de 210 gramos no conozco otra presentación más pequeña solamente esta y pues es una crema multi usos por decirlo así no no multi usos o sea se puede utilizar tanto en el cuerpo como en las manos pero tiene muchas beneficios muchos beneficios mejor dicho porque pues también la podemos utilizar e incluso cuando tenemos no sea algún calambre un malestar muscular y por su sensación de refrescante del alcanfor pues se siente un alivio se siente humectado real de hecho esta crema para hacer masajes también es muy buena o sea está resbalosita está aceitosita obviamente es grasosita no grasosa si en sí que se siente el aceite es de un color verde como pistache súper bonito el color pero es por obvio no de que es para piel reseca pues tiene que tener propiedades así como aceitosita súper humectantes y esta crema es una maravilla no se siente como en sí como el gel de árnica o sea que sientas así como el ardorcito la picazón no nada de eso pero si se siente la sensación de frescura de de alivio más que nada en ocasiones cuando tenemos así como que mucha comezón por la sosa o por la resequedad extrema de hecho también para los pies ya por ahí se los había comentado también para los pies súper resecos los talones las rodillas los codos hay gente que incluso por la parte de atrás del cuello como que con el sol se quema y por la exposición verdad y de repente pues siente así ardorcito es súper buenísima esta crema y para las manos ni se diga realmente me encanta y pues me estoy poniendo aquí ahorita de esta pero pues es que ahorita les voy a mostrar otra más y está su presión por ahí entre 60 a 80 pero de repente si llega a estar en 50 pesos yo se les recomiendo que la compren en promoción porque pues sí también así como que no no vale la pena también gastar tanto porque hay otras opciones también más económicas entre ellas también hay de lo que es el catálogo de fuller me refiero a la de glicerina con limón que está como que hay no se me decepcionó de que las hubieran tanto de precio porque estaban súper económicas recuerdo que sí obviamente verdad no estamos igual en los tiempos de del ayer pero estas yo recuerdo que estaban hasta en 20 30 pesos y madre mía ahora están hasta en 80 pesos o sea dices wow o sea no es muchísimo dinero realmente y pues esta crema es avisante para manos tiene un aroma súper rico está si bien así súper amarilla tiene lo que es este la glicerina y el limón y esta crema es buenísima de hecho hasta para cuando no se ahorita por lo de la cuaresma y todo eso que tendemos a comer pescados y mariscos y que se nos queda de repente el aroma de tanta cosa que cocinamos en los dedos en las manos esta crema tiene ese un beneficio de que pues con el limón y la glicerina también como que te quita te va quitando ese aroma de los dedos además de que pues también no por tener limón quiera decir que nos vamos a este a manchar las manos aunque nos expongamos al sol no tanto realmente no hay que también hay que cuidarnos verdad tampoco no hay que exponernos mucho porque pues si podemos sufrir daños de quemaduras pero es una crema realmente que bien vale la pena también deja las manos súper suavecitas también te brinda esa sensación de frescura y de alivio en manos súper resecas y se hidrata súper bien y la absorbe muy rápido la piel y esta crema también por eso es de mi top favorito de estas cremitas para el cuidado de las manos otra más que ya también ya les mencioné por ahí en un vídeo pues es la moisture plus de la intensiva esta me parece que por ahí llegué a ver en el catálogo que ya le iban a descontinuar pero la volví a ver después en otro catálogo no sé si ya está en peligro de descontinuarse o simplemente sea por ejemplo la la presentación hacia el diseño lo que vendría haciendo porque ven que luego les cambian así como que los diseñitos y pues esta nos dice que es para piel extremadamente seca esta si viene así en forma de este tubito como pastita dental con mascarilla es de 90 gramos y está por esta barata y anda por ahí entre desde 25 30 40 pesos dependiendo la promoción como la agarramos y esta es blanca pero no es en sí un blanco blanco sino que es semi transparente como medio ahí es que es una crema que se me afigura mucho hace tiempo a mí a uno de mis hijos le salió así algodoncillo en su gargantita y había una pasta que se llamaba dactarín creo que era dactarín gel que era comestible para que pues tenía que colocársela pero no había peligro que se la comiera porque pues estaban súper pequeñitos estaba pequeñito no el corazón fue mi hijo mi hija y pues este tiene esa consistencia o sea realmente así me acuerdo de esa de ese gel pero obvio esta no va a ser comestible y a la vez se siente también grasosita como si fuera tipo vitacilina así como que aceitosa pero la absorbe súper rápido la piel si al momento pues si la sientes así como que aceitosa pero pues inmediatamente después la absorbe la piel y se siente pues ya más suavecita más rica que después también les hablaré de los exfoliantes porque también es importante exfoliarnos las manitas y ya después aplicarnos una crema para sentir aún mejor esa suavidad verdad y sentir mejor el efecto de estas cremitas que pues esta sería la tercera de este top y ya para terminar con la cuarta que ésta pertenece al catálogo de arabe la y me voy a dar a la tarea de buscar más de arabe la porque también quiero probar otras nuevas aunque éstas están súper bien realmente me quedo con ellas pero es la de sábila que de hecho ésta me llegó por muestreo automático me parece es una crema hidratante para manos contiene 120 gramos y pues esta crema viene así como se aprecia en este diseñito y déjenme les muestro cómo es que viene miren está así en sí es como una crema líquida corporal viene bastante como aguanos y está hacia aguadita esta no se siente tan grasosa y en cuanto al aroma huele muy rico tiene un agradable aroma no sé la sábila en sí a mí en lo personal no me gusta el aroma de la sábila natural siento que es un aroma nada rico pero que ésta tiene un aromita como a como jaboncito como a cremita neutra realmente muy muy rico está perfumadita pero también es un aroma así que vas a andar perfumada no y también te deja las manos súper suavecitas al momento pues si también se siente como ligeramente grasosita pero también la absorbe súper rápido y yo aquí ya me hice un una mezcla verdad de tanta crema pero ésta anda por ahí como entre 40 o 60 pesos no recuerdo exactamente porque pues les digo ésta me llegó un poquito más económica a mí por el muestreo pero que también se la súper recomiendo definitivamente estas son mis cuatro cremas favoritas para el cuidado de las manos pero que son las del momento porque quiero probar más para después darles más opciones coméntame déjame saber en los comentarios si las conoces si alguna de ellas te gustó no te gustó porque fue así o de igual manera déjanos saber pues a todos los que entramos también ahí a ver este porque también hay quienes les gusta estar leyendo los comentarios cuál es tu crema favorita del momento para el cuidado de las manos y pues ahora sí me despido hermosuras muchas muchas gracias les mando un fuerte un abrazo bendiciones y nos vemos se me cuidan bye bye un abrazo bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo